Actualmente, a nivel nacional, se ha registrado un pico a raíz del incremento de infecciones respiratorias. Estas infecciones respiratorias no solo son causadas por COVID, sino por otros agentes infecciosos como virus, como adenovirus, virus incitial respiratorio, influenza, que han tenido unos aumentos importantes. En cuanto al COVID, en este momento tenemos una variante predominante que es derivada de Omicron, que se llama XBB. Lo que se sabe de estas variantes es que son mucho más infecciosas, pero no se ha demostrado que tengan un aumento en niveles de mortalidad. Entonces, ¿qué recomendaciones son importantes? Primero, lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla quirúrgica cuando tengamos síntomas. De esta manera podemos evitar que otras personas se contagien. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud invitan a la población a mantener las medidas de prevención ante la probabilidad de adquirir una infección respiratoria aguda. Por el primer pico epidémico del año, debido a la temporada de lluvias por las que atravesará el país en abril y mayo.